Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a una nueva oportunidad de Ciencias Naturales del Grado Segundo. Hoy me siento súper, súper, súper feliz porque están aquí conmigo, porque nos vamos a divertir muchísimo, porque hoy es un día maravilloso, porque Dios nos ha dado un día más de vida, porque su misericordia es maravillosa, porque estamos aquí, porque yo estoy, porque ustedes están, porque estamos todos, me siento feliz. Bueno, el día de hoy, antes de darte la bienvenida como tú te lo mereces, vamos a ir hasta donde están las frases de inglés de la semana 7 y la semana 8, pero antes, hoy tengo un chichote aquí, bueno, creo que se dice chichote o boliche o chichón, o bueno, algo aquí porque me he caído y miren cómo se me hizo este chichote, miren cómo se ve así, grandísimo. Entonces, hoy voy a dar la clase con este chichón que me hice porque me golpeé con el piso. Bueno, pero antes de eso, vamos a ir hasta donde están las frases de inglés, porque nos vamos a divertir muchísimo con estas frases de inglés de la semana 7 y 8 del tercer periodo. Hola amigos, qué alegría poder encontrarlos aquí, donde se encuentran las frases de inglés de la semana. Y ahora vamos a tener las semanas 7 y 8, es decir, que vamos a ver las frases de inglés de estas dos semanas. Y bueno, la primera frase de inglés es, Es decir, ten un buen fin de semana. Y bueno, lo vamos a repetir otra vez para que tú lo puedas practicar en casa. Es decir, ten un buen fin de semana. Muy bien, y ahora vamos a ir a la frase número 2. Es decir, vamos a cantar. Y bueno, la vamos a repetir nuevamente para que la puedas practicar ahí en casita. Let's sing. Es decir, vamos a cantar. Muy bien amigos, y qué bueno que pudieron regresar a tiempo para iniciar con esta clase. Porque ya vamos a iniciar con esta aventura que vamos a vivir en este viaje mágico el día de hoy. Y tú te preguntarás, bueno, pero qué es lo que vamos a hacer acerca de qué vamos a hablar o de qué se va a tratar todo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la fuerza y los objetos. Y tú te preguntarás, bueno, pero cómo que la fuerza y los objetos. Sí, déjenme organizar un poco aquí. Sí, sí, vamos a hablar acerca de la fuerza y los objetos. Vamos a conocer muchas cosas sobre los objetos, sobre qué objetos tienen fuerza. Cómo podemos también hacer alguna fuerza sobre algunos objetos. Y bueno, cuando moldeas arcilla, empujas un objeto, atrapas un balón o alas y estiras un resorte, estás ejerciendo una fuerza. Podemos ver cómo podemos ejercer una fuerza. Mira que dicen cuando empujamos un objeto, cuando atrapamos un balón. Y bueno, saben que les voy a contar una anécdota. Cuando yo era niño, estaba en segundo grado, así como ustedes, que estaba en educación física, le tenía mucho miedo a los balones. Porque una vez en educación física, el balón venía. Estábamos jugando kicking ball niños contra niñas. Y venía el balón y casualidad venía hasta donde estaba yo. Y yo así y me cayó en la cara y me dio aquí en la cara. Otro día habíamos ido a un pueblo a visitar a una familia. Y habíamos ido a un campo de fútbol improvisado. O sea, era un campo y ahí los muchachos se ponían a jugar. Y yo fui a ver. Y yo estaba viendo el partido de fútbol y a que no saben a quién le dieron con el balón. Sí, a mí. Y entonces, desde entonces, le tenía un poco de miedo a los balones. Bueno, pero podemos ver que en todo esto podemos ejercer algún tipo de fuerza. Dice que la fuerza es la acción que se hace sobre un ser vivo o un objeto para producir un efecto como moverlo, detenerlo o hacer que cambie de forma. Como les estaba explicando, cuando queremos, por ejemplo, si yo quiero mover un ventilador, por ejemplo, aquí hay un ventilador. Y si yo lo quiero mover de aquí hacia allá, por ejemplo, quitarlo, ah, entonces estoy ejerciendo una fuerza. Porque estoy tratando de quitarlo de aquí, echa para allá. Estoy tratando de quitarlo de aquí hacia allá. Y estoy ejerciendo una fuerza con mis manos. Entonces vemos que la fuerza es la acción que se hace sobre un ser vivo o un objeto como este para producir un efecto como moverlo. Miren que yo lo estaba tratando de mover, detenerlo o también hacer que se mueva o que se pare. La fuerza que ejerces sobre un carro de juguete puede producir un cambio de dirección. La fuerza que haces sobre la plastilina puede producir un cambio de forma. Por ejemplo, si en este preciso momento, ya, 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 aquí, 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 ahora, 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 tienes plastilina en tu casa, te invito a que pongas pausa en este video a la cuenta de 1, 2 y 3. Pausa. Y puedas ir corriendo hasta donde tienes una plastilina. La puedas traer, hacer una figura, tomarle una fotografía y enviarla. ¿Sabes por qué? Porque esto quiere decir que estás ejerciendo una fuerza sobre la plastilina y le estás cambiando la forma. Porque si tu plastilina es redonda, tú puedes hacer un carro, un sol, una luna, una persona, una casa, lo que tú quieras con esa plastilina y le cambias la forma. Qué divertido, ¿verdad? Bueno, además de esto, hay una pregunta. ¿Por qué la plastilina puede cambiar de forma? O, al estirar un resorte y al comprimir una lata, aplicas fuerza de contacto. Y claro que sí, porque una lata, por ejemplo, una lata de alguna gaseosa, una lata de algún jugo, tú la aplastas. A veces, a veces con las manos, 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 parece un juego, ¿verdad? Con la mano, 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 con el dedo que el dedo, con la cola, con la cola. Pero, a veces con la mano, 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 no podemos aplastar una lata. A veces se necesitan los pies o hacer fuerza con las dos manos para empujar bien la lata y que se pueda comprimir. Y vemos que al estirar un resorte o un resorte o al comprimir una lata, sí aplicamos fuerza de contacto. Y podemos ver que hay diferentes clases de fuerza. Para nosotros saber cuáles son estas diferentes clases de fuerza, las vamos a ver de esta manera. Las fuerzas que se aplican sobre los objetos pueden ser por contacto o distancia o también por fuerzas gravitacionales. ¿Qué serán fuerzas gravitacionales? ¿Qué será eso? No sabemos qué son fuerzas gravitacionales, pero aquí las vamos a ver y las vamos a descubrir todas. Dice que las fuerzas que se aplican sobre un objeto pueden ser por contacto, como el de la lata, al que les dije que cogíamos la lata y la aplastábamos para que quedara la lata finita, ese es de contacto a distancia o gravitacionales. Entonces, primero vamos a ver las fuerzas por contacto. ¿Qué les parece? Entonces, las fuerzas por contacto son aquellas que se producen cuando dos objetos se tocan. Según el material del que estén hechos los objetos, las fuerzas por contacto producen efectos como estirar, comprimir, alargar, torcer, aplastar, abrir, partir, doblar y arrugar. En la mayoría de los casos, cuando ejerces una fuerza lo haces por contacto, pues casi en la mayoría de los contactos. Miren que si tengo una pita y yo la estiro mucho, eso es una fuerza por contacto. Cuando estaba empujando el ventilador hecha para allá, es por contacto. Cuando empujo a una persona, no de maldad, sino un jueguito, es por contacto. Cuando abraza a una persona fuerte, fuerte, fuertemente, es por contacto. De hecho, pon en pausa este video, plin, ve corriendo hacia donde está alguien de tu familia, sea tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá, tu hermano, el perro que te dijo y les vas a dar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte hasta que la persona diga ¡Ay, me estás aplastando! Y cuando esa persona diga eso, tú le vas a decir ¡Estoy ejerciendo una fuerza por contacto! ¿Sí? Porque estás haciendo mucha fuerza a través del contacto. Listo. Y pasamos también a las fuerzas a distancia. Dice, las fuerzas a distancia son aquellas en las que los cuerpos no se tocan. Un ejemplo es la fuerza magnética de los imanes que atraen metales como el hierro. Esta es la fuerza a distancia. Por ejemplo, la de los imanes. Encontramos que los imanes se pegan a la nevera gracias a la fuerza magnética. Hay una fuerza magnética que los ayuda a que sin tocarse se atraen y están ejerciendo una fuerza a través de la distancia, sin tocarse. Y encontramos la fuerza de los imanes. Sin embargo, ahora sí vamos a pasar a la fuerza gravitacional. ¿Cuál será esta fuerza gravitacional? Vemos que la fuerza gravitacional es la fuerza que produce la Tierra y que atrae a todos los objetos hacia su centro. Esta fuerza corresponde al peso de los objetos y de las personas. Por ejemplo, los objetos caen gracias a la fuerza gravitacional. Es decir, esta fuerza gravitacional la podemos ver como, por ejemplo, tú puedes ir a la cocina. Sí, para que hagamos un ejemplo acá mismo. Puedes ir a la cocina y vas a, por ejemplo, a buscar unos granos. Pueden ser de lentejas o unos granos de arroz. Los vas a colocar aquí en tu mano y vas a hacer así. De seguro estos granos de arroz o de lenteja van a caer al suelo. ¿Cierto? Esa es la fuerza gravitacional. Todo lo que cae, todo va hacia un mismo lugar. ¿Listo? Entonces, estos son los tipos de fuerza o algunos de los tipos de fuerza. Espero que te hayas divertido muchísimo. Así como yo me he divertido, ¿sabes? Busca una plastilina, si tienes en tu casa, como te comenté, y le puedes cambiar la figura. Va a ser muy, muy divertido. Pero te tengo el gran reto del día de hoy. El reto de la semana será buscar en casa un objeto que le puedas cambiar la forma. Vas a buscar un objeto al que le puedas cambiar la forma. Por ejemplo, a mí me cambió la forma este chichote que tengo aquí porque miren cómo está muy grande. Pero vas a buscar en casa un objeto al que le puedas cambiar la forma. Quizás es algo que se pueda mover o quizás puede ser una sábana que es cuadrada, pero a la vez puede formar hasta un muñeco con esa sábana. El objeto que tengas en tu casa que le puedas cambiar la forma. Puede ser que tenga plastilina. La plastilina sea redonda y tú le vas a cambiar la forma. Así que te invito a que te puedas divertir mucho con este gran reto y que nos vemos en una nueva oportunidad de Ciencias Natural o Segundo. Bye. Adiós.